Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hace meses que venimos hablando de coronavirus, pero siempre hay dudas, hay inquietudes, hay necesidad de saber un poco más, sobre todo cuando todas las autoridades de salud a nivel mundial hablan de que tenemos que empezar a convivir con el virus. Justamente el Colegio Santa María ha organizado una charla abierta para hablar de COVID y para consultar sobre todas las dudas que podamos llegar a tener y para conocer más detalles de esta charla vamos a hablar con la directora general del Colegio Santa María, está en línea Jazmín Estudillo. Jazmín, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Jazmín, bueno, justamente un poco para conocer más en profundidad y para despejar todas las dudas, es que han organizado esta charla. Contanos cómo surge. Bueno, en realidad surge de un proyecto que ya el colegio tiene, que todos los años ofrece, que son ciclos de charlas abiertas a la comunidad. Y bueno, este año obviamente por la situación que estamos viviendo nos convocó la idea de realizar una charla que tenga que ver con la situación que estamos viviendo y el coronavirus, ¿no? Con lo cual tomamos contacto ya desde hace muchos meses con el doctor Fernando González, que es médico, pediatra e infectólogo del Hospital Garrahan. Y el contacto fue porque justamente él ya estaba trabajando en un programa escolar, dando charlas, y bueno, nos parecía muy interesante que pudiéramos hacer algo para nuestra comunidad. En principio había surgido como una idea para el colegio, hasta habíamos pensado que podía ser presencial allá por principio de abril, mayo. Luego las cosas fueron como empeorando, con lo cual quedó pendiente siempre esta charla y bueno, ahora surgió hacerla de este modo, ¿no? Vía virtual. Así que esa es la idea, ofrecer un espacio donde él nos saque por ahí todas las dudas o nos ofrezca toda la información sobre datos actuales, ¿no? Porque él está trabajando justamente con los últimos datos de salud y bueno, y hablar sobre lo que significa la transmisión y la prevención, sobre todo en el COVID-19, ¿no? Bien. Así que bueno, creemos que es un momento propicio y sobre todo lo que es reforzar los cuidados, sacarnos dudas, ya que, bueno, estamos conviviendo en nuestra ciudad con este virus, ¿no? Bien. Jazmín, ¿cuándo se va a realizar esta charla? Bien, la charla es este jueves 8 de octubre a las 19 horas. Si vos me permitís, yo te voy a dejar un mail, ¿sí? Donde cualquiera que esté interesado pueda comunicarse para poder inscribirse, ¿sí? El mail es comunicaciones arroba colegiosantamaria.org.ar Es abierto absolutamente a toda la comunidad de Pehuajó. Cualquiera que quiera participar del área que sea, están más que invitados. Bien. Bueno, un poco lo que decíamos, si bien desde marzo estamos hablando de coronavirus y de todo lo que significa el virus, sigue habiendo cosas importantes por conocer, sigue habiendo dudas, sobre todo el cómo actuar en el día a día para evitar el contagio. Digo, hay un montón de cuestiones que es importantísimo reforzar y sobre todo con profesionales de la salud. Claro, exactamente, exactamente. Esa es la idea. Si bien acá en Pehuajó también tenemos profesionales que se ocupan de lo mismo y que estamos informados y demás, bueno, siempre una persona que venga de una fundación, ¿no? Como un hospital Garrahan, que sabemos y conocemos todos, de la importancia que tiene y de cómo están actualizados. Sobre todo este doctor, el cual es muy amable porque ya venimos de muchas charlas y está trabajando con un proyecto también con alumnos del colegio, tiene como una claridad porque pertenece a este programa escolar que yo mencionaba y entonces tiene una manera de transmitir que es muy clara, muy concreta y muy fácil de entender porque viste que también, si bien ya no es tan nuevo porque hace meses que convivimos con esto, todavía tenemos dudas y hay muchas cosas o creencias o mitos que está bueno hablarlos. Y la realidad es que es una charla abierta para que él pueda brindarnos toda la información pero después va a haber un espacio también abierto a preguntas, ¿no? Para que cualquiera que quiera hacerle preguntas a él lo pueda hacer. Así que nos pareció muy interesante que en vez de hacerlo para el colegio solamente, abrirlo a la comunidad y que todos aprovechemos este espacio. Bien. Vamos a reiterar entonces la cita que es mañana. Sí, exactamente. Mañana, jueves a las 19 horas, tiene que inscribirse a comunicaciones arroba colegiosantamaria.org.ar Bien. Jasmine, muchísimas gracias como siempre por toda la información y las felicitaciones por la iniciativa. No, al contrario. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a toda la comunidad. Así que, bueno, esperemos que la gente lo sepa aprovechar y que, bueno, mañana a las 19 estamos recibiéndolos. Muchísimas gracias por haberse comunicado. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Un beso. Hasta luego. Jasmine Astudillo, la directora general del Colegio Santa María, hablando de esta importante charla. El doctor Fernando González, médico, pediatra e infectólogo del Hospital Garrahan, estará brindando una charla virtual mañana a las 19 horas para hablar, informar y despejar dudas sobre el COVID.